Johan Cruyff y el Dream Team siempre formaran parte del FC Barcelona, uno como el mejor entrenador de la historia o uno de los mejores del club, y el Dream Team como una época dorada increíble del Barça. Allí, bueno, conquistaron la primera Copa de Europa del club, una Recopa, una Supercopa de Europa, tres Supercopas de España, cuatro ligas de forma consecutiva y una Copa del Rey. Pero la mancha negra de Johan Cruyff del holandés en su periplo como entrenador del Barça llegó en los fichajes. Bueno, realmente no solo fue culpa suya, también fue de la directiva liderada por Núñez, un presidente que, bueno, pues era muy ahorrador y la verdad que le trajo a fichajes, bueno, que Johan Cruyff no quería. Así que aquí, para nosotros, hemos hecho una lista con los 10 peores fichajes de la historia del club en el periplo en el que estuvo Johan Cruyff como entrenador. Así que vamos a enumerarlos y vamos a ver, bueno, cuál es el peor. Evidentemente, no contamos con los jugadores que subieron de la cantera y con los fichajes que se hicieron para el filial. Por ejemplo, Jordi Cruyff podría estar, pero no lo hemos enumerado porque era un jugador de la cantera. Así que, vamos allá. Antes de empezar con el top, para que os hagáis una idea, en 1996, el año que Johan Cruyff dejó el banquillo, bueno, pues para renovar el equipo, para renovar al Barça, Johan Cruyff tenía pensado fichar a jugadores como Rui Costa, como Zidane, como Batistuta o como Ryan Giggs. A cambio, Núñez dijo que no, que esos fichajes, bueno, los podía hacer el portero de su casa y que tenía que fichar a jugadores, bueno, pues más desconocidos, como a Munique, como Giovanni, como Pizzi, como Coupet, bueno, pues Loren Blanc, que en ese momento sí que era, bueno, más conocido, pero claro, no dio el rendimiento que se esperaba. Así que, para que os hagáis una idea, la discrepancia de fichajes entre Cruyff y Núñez. Así que, bueno, pues con esto es un aperitivo de lo que se viene, así que vamos con el número 10. En la posición número 10 encontramos a Xavi Escaich, un futbolista, bueno, que jugó en el español, pero el Barça lo fichó del Sporting de Gijón por 150.000 euros, lo que sería a día de hoy 150.000 euros. La verdad que, bueno, pues le fichó como segundo delantero, ya que en ese momento estaba Romario, pero Cruyff no confió en él, confió más en su hijo, en Jordi Cruyff. Así que, bueno, a Xavi Escaich lo dejó en el banquillo y tan solo jugó cinco partidos oficiales en una temporada que estuvo en el FC Barcelona. La verdad que, bueno, pues el rendimiento que daba no era bueno porque, bueno, los entrenamientos no daban la talla. Sí que es cierto que tampoco le dio muchas oportunidades. De hecho, el día de su debut, debutó en febrero, imaginaos el tiempo que tardó en jugar con el FC Barcelona, dio una asistencia y anotó un gol. Pero aún así, bueno, pues Cruyff lo volvió a dejar en el banquillo y tan solo pudo disputar cinco partidos y todos saliendo, bueno, desde el banquillo. Así que Xavi Escaich, bueno, pues la verdad que no tuvo una buena temporada en el FC Barcelona que a la que pudieron, bueno, pues se lo quitaron de encima. Y, bueno, este fue el corto periplo de Xavi Escaich en el FC Barcelona. En la posición número 9 encontramos a Xavi Escurza, un futbolista que, bueno, que era promesa en aquel momento, lo ficharon del Athletic Club de Bilbao y pagaron cuatro millones de euros por él. La verdad que, bueno, era una buena apuesta y Cruyff confiaba en él, pero la verdad es que allí en Can Barça no dio la talla. Sí que es cierto que comenzó jugando y lo hizo bien. De hecho, conquistaron la Supercopa de España con él. Pero, bueno, a partir de ahí tuvo una lesión muscular que lo dejó fuera de los trenes de juego cuatro meses y ya cuando volvió, pues su rendimiento era muy flojo. Solo jugó 19 partidos en Can Barça y, bueno, pues al final el club, Núñez, decidió vendérselo al Valencia. Y, bueno, pues se quitaron de encima a un futbolista que realmente luego allí tampoco triunfó y, bueno, pues una promesa, digámoslo así, que se quedó en nada. En la posición número 8 encontramos a José Mari García, un futbolista que este sí que era una promesa. Llegó muy joven, estaba en segunda con Osasuna y, bueno, se convirtió en el máximo goleador de la temporada. Así que en el mercado de invierno, a mitad de temporada, Cruyff decidió traérselo. Núñez también apoyó ese fichaje porque ya sabéis que a Núñez le gustaban los fichajes desconocidos, así un poco estrambóticos. Así que decidieron ficharlo y, la verdad, que, bueno, en Can Barça tampoco triunfó. De hecho, tenía contrato por tres años y, bueno, cuando terminó la temporada se marchó al Betis. Finalmente, el paso de José Mari García por el Barça terminó con 15 partidos y tan solo un gol antes de marcharse al Betis. Así que otro fracaso por parte de Cruyff y de la directiva del Barça. Otro fichaje fallido del Barça que muchos no conoceréis es el de Pablo Alfaro, el futbolista mítico de Racing Santander y del Sevilla al central. También jugó en el FC Barcelona y, la verdad, que, bueno, pues debido a su técnica y a su juventud no triunfó. A Cruyff le gustaban los centrales que salieran con el balón jugado y, bueno, que tenían visión de juego. Y, bueno, pues Pablo Alfaro, evidentemente, era un futbolista totalmente diferente. Llegó del Zaragoza a cambio de un millón y medio de euros, lo que sería de hoy. O sea que, la verdad que, bueno, el desembolso fue grande. Y, bueno, tan solo jugó 12 partidos. El Camp Nou, bueno, allí, pues no cuajó donde le gustó. Y, bueno, pues finalmente, al terminar esta temporada, lo vendieron. En la posición número 6 encontramos uno de los míticos, Robert Prosineki. Un futbolista que, bueno, que había jugado en el Real Madrid. El Madrid lo fichó como estrella de la Estrella Roja y, la verdad, que allí, pues no triunfó. Una temporada en el Oviedo en la que se salió. Y el Barça, bueno, pues Cruyff decidió darle una oportunidad. Pensaban que lo del Madrid había sido, bueno, pues un accidente, su paso por allí, que no triunfó. Pero que tenía calidad y, realmente, bueno, pues así lo demostró jugando con el Oviedo. Mucho gol y buenos partidos. El Barça lo fichó, se dejó, bueno, pues un buen dineral. Y, bueno, pues allí en Camp Barça otra vez fracasó. O fracasó otra vez con un grande. Y, la verdad, que, bueno, pues los memes y la prensa azotó bastante a este fichaje. Tanto a Núñez como Cruyff porque volvieron a fracasar con una estrella o una supuesta estrella. Y este fue el caso de Robert Prosineki. El paso de Prosineki con el Barça se resume en 24 partidos y tan solo dos goles. Números muy flojos para un jugador que era la perla de la Estrella Roja. Y, bueno, un futbolista que tenía que comerse el mundo y, finalmente, fracasó tanto en Madrid como en Barcelona. En la posición número 5 encontramos un bético, Ángel Cuellar. El futbolista llegaba también como crack. Y a Cruyff le gustaba mucho, pero también, como los anteriores, su paso por Camp Barça fue muy malo. El club pagó 3 millones de euros por él y, en dos temporadas, tan solo anotó cuatro goles. Tuvo alguna lesión y, bueno, pues la afición perdió la paciencia con él. Finalmente, bueno, pues después de estas dos temporadas se marchó y, bueno, pues evidentemente su paso por Barcelona fue un auténtico fracaso. En la posición número 4 encontramos a Juan Carlos Unzue, el portero, bueno, que llegaba de Osasuna. Y, bueno, pues a Cruyff le gustaba mucho también. Pero, bueno, pues no pasó de ahí. Fue suplente de Zubizarreta y, bueno, pues tan solo jugaba algún partido de Copa. De hecho, creo que solo jugó nueve partidos oficiales con el FC Barcelona. Evidentemente jugó amistosos y tal, pero oficiales tan solo jugó nueve partidos. Zubizarreta era el portero titular y, bueno, pues Cruyff no confió en él ni sus compañeros. De hecho, decían que los entrenamientos se le veían muy inseguro y muy nervioso. El desembolso tampoco fue muy grande. Pagaron un millón de euros por él, pero, bueno, cuando lo ficharon su rol de suplente tampoco estaba muy definido. Evidentemente con el tiempo, pues se asentó en el banquillo y no había manera de que jugara. Así que dos temporadas, nueve partidos para Unzue como guardameta del Barça. Y las sensaciones que dejó fueron de inseguridad y, bueno, pues de un mal fichaje. En la posición número tres encontramos a Igor Korneyev, un futbolista que con el español se salía. Y a Cruyff le encantaba. De hecho, bueno, pues rompieron la banca con él y dijeron que lo querían fichar. Lo ficharon a media temporada porque se marchó Romario y, bueno, querían un crack en la delantera. Y trajeron a este delantero del español. Y la verdad es que, bueno, jugó, jugó media temporada y, bueno, le dieron 14 partidos. Pero sus datos fueron malísimos, tan solo un gol. Sí que es cierto que se le veían cositas y mucha gente decía que, bueno, que se tenía que adaptar todavía. Pero ya llevaba tiempo jugando en la Liga Española. Así que eso no fue excusa. Sus datos fueron muy malos. Y, bueno, pues después de 14 partidos y un solo gol decidieron desprenderse de él. Y, bueno, pues ese fue el paso de Igor por el fútbol club Barcelona. Que, la verdad, que, bueno, pues dejó bastante que desear. Y a la afición, bueno, pues no le gustó nada. En la posición número dos encontramos a Julio César Romerito. Llegó en marzo del 88 por petición expresa de Johan Cruyff. Y es que Vaquero, el delantero del Barça en aquel entonces, se lesionó. Y a la semana siguiente jugaban contra el Real Madrid. Entonces, Johan Cruyff dijo que necesitaba un delantero, un revulsivo, para sorprender a los merengues. Ya que Gary Lenniker, bueno, pues no estaba haciendo una buena temporada. Así que jugó él, debutó con el Barça contra el Real Madrid. Evidentemente, bueno, su paso por Can Barça no fue mejor. Y ese partido, bueno, terminó con 0-0. Y más adelante, bueno, pues Romerito fue perdiendo protagonismo. A Johan Cruyff no le convencía. Rápido vio que su lugar estaba a su lado en el banquillo. Y finalmente, bueno, pues Romerito estuvo menos de una temporada en Can Barça. Tan solo jugó 400 minutos y anotó un gol. Al finalizar ese año, en junio del 89, el club se desprendió de él gratis. Así que la verdad que su paso por Can Barça fue muy malo. Ya que el club desembolsó bastante dinero por él. No recibió nada a cambio y además tan solo jugó 400 minutos. Así que Romerito, uno de los peores fichajes en la historia de la época del Dream Team. Y sobre todo de la historia del club. Además de eso, el fichaje de Michael Laudrup propició su salida y evidentemente el cambio del club de Romerito a Laudrup. La verdad que fue muy grande porque a partir de ahí Laudrup se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del Dream Team. Y bueno, pues Romerito propició que Laudrup entrara en el equipo. O sea, le dejó el espacio. Así que si algo hizo bien Romerito para el Barça fue eso, dejar su sitio a Michael Laudrup. Y por último encontramos el fichaje de Codro. La verdad que este fichaje, bueno, pues realmente fracasó pero no del todo por él sino por la circunstancia. Llegó en el último año de Cruyff y bueno, llegó de la Real Sociedad. El club pagó 750 millones de pesetas a la Real Sociedad y la verdad que llegaba como el pichichi del equipo. Era un goleador, la verdad que lo hacía muy bien en la Liga Española. Y con el Barça, bueno, tan solo jugó una temporada y la verdad que anotó 15 goles. No eran los 20-25 a los que metía con la Real Sociedad, pero sí que estaba bien. 15 goles en el Barça y la verdad que su rendimiento no fue del todo malo. Lo único que, claro, bueno, pues llegó en la época de cambios en la que Cruyff se marchó y llegó Robson. Con él llegó Ronaldo. El Barça también fichó a Pizzi. Y claro, bueno, pues Codro vio que no tenía sitio, no tenía lugar en el equipo. Y decidió marcharse al Tenerife. El Tenerife en aquel entonces estaba jugando la Europa League. Y bueno, pagaron 350 millones de pesetas por él. Y Codro, bueno, pues muy inteligente decidió marcharse. Dijo que en el Barça esa temporada estuvo muy a gusto y anotó goles. Pero claro, si te llega Ronaldo y te llega Pizzi, que en aquel entonces, bueno, pues parecía que también iba a jugar. Pues Codro decidió marcharse y dejar sitio a estos futbolistas. Y bueno, pues hasta aquí los 10 pre-fichajes de Cruyff como entrenador del Barça. Evidentemente habrá alguno más que nos habremos dejado o que no habremos metido en este top. Así que como ya sabéis en los comentarios dejadnos lo que opináis, dejadnos vuestra opinión. Y nada, podéis también comentar cuál creéis que ha sido el peor. Y si recordáis alguno que, bueno, que digáis, hostia, pues yo creo que este futbolista fracasó también en el FC Barcelona. Y el club pagó mucho, evidentemente, dentro de la época de Johan Cruyff. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos el domingo con una nueva leyenda. Un saludo. Un saludo.